¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Parchi! ¡Vamos, Parchi! ¡Vamos, Parchi! ¡Vamos, Parchi! ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mandorado! Bienvenidos, chicos. ¿Listos? ¿Motivo de la visita? Buenos días a todos. Siempre hay un motivo para venir a Avarán. A los que nos gusta Avarán y queremos este pueblo hace muchos años, siempre es un placer venir y, además, recuerdo muchas buenas historias y buenas vivencias que he tenido en épocas en las que era uno más joven y he disfrutado con mis buenos amigos avaraneros. Bueno, hoy en concreto, pues, venimos a acompañar al alcalde a la presentación de lo que son las jornadas de seguridad vial que realizamos en los centros escolares del municipio. Son 1.800 los escolares de Avarán de los seis colegios que tenemos en el municipio los que se están beneficiando de este programa que lleva ya instalado 26 años. Avarán es uno de esos municipios pioneros que siempre ha tenido mucha implicación en todo lo que significa el fomento de la seguridad vial. Y, de hecho, pues, tal y como nos comentaba la gente de la Policía Local encargada, es que forma parte ya incluso del itinerario educativo de todos los colegios, lo cual es muy, muy agradecer. Por eso hemos querido venir a esta localidad precisamente, pues, para poner en valor estas jornadas. Una actividad formativa que en el momento presente se desarrolla con 60.000 escolares de la región de Murcia y un total de 35 municipios que están implicados junto con la Dirección General de Tráfico en el desarrollo de esta actividad. Todos sabemos que el problema de la siniestralidad, especialmente con víctimas mortales, es una de las grandes preocupaciones del Gobierno de España que estamos abordando con fuerza y con interés y para eso es fundamental el conocer la normativa y el fomentar la seguridad vial. Y qué mejor que con nuestros chiquillos, con los más jóvenes, con los conductores del mañana, con los peatones del hoy en día, con los que van en bicicleta por las calles, pues, que conozcan perfectamente todo lo que es la normativa, que se desarrollen siempre con prudencia en la vía pública y, en definitiva, pues, que evitemos accidentes que es lo que todos estamos intentando. Supongo que serán importantes medidas como esta de la educación vial para ir un poco preparándoles para lo que le viene encima porque es verdad que, aunque hay muchas campañas, a veces, aún haciendo mucha prevención, parece que se nos olvida y tenemos muchas imprudencias temerarias en la vida normal. Por desgracia se siguen produciendo accidentes y, por desgracia, sigue habiendo fallecidos en las carreteras. Y, por fallos mecánicos, el porcentaje es muy bajo. Estamos hablando de imprudencias, estamos hablando de distracciones, estamos hablando de consumo de drogas o de alcohol. Es decir, estamos hablando de que sabemos lo que no hay que hacer y lo estamos haciendo. E, indudablemente, pues, todo lo que sea fomentar, concienciar, que estos niños también se los fomenten a sus padres cuando van en el coche con ellos. Papá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Todo lo que sea sumar en ese sentido es positivo. Mientras hay un solo muerto en las carreteras, nunca, nunca podremos estar satisfechos y, por desgracia, por la siniestralidad se sigue produciendo. En relación a campañas que se están realizando, recientemente campañas de control de la alcoholemia, control de drogas y, sobre todo, la infinidad de alto consumo que a veces se experimentan en los controles que salen en algunos conductores. Bueno, ya sobre el tema de estadística, ahora, si os parece, la jefa provincial de tráfico da los detalles con detenimiento, porque ella es la que controla y conoce muy bien ya lo que es la materia. Pero, bueno, yo sí quería destacar, quería incidir en la importancia de trabajar con los más jóvenes. Estamos hablando ahora con los directores de los centros educativos. El gobierno de España no solo realiza seguridad vial, también realiza otro tipo de campañas, como en el plan director, en el que vamos también a los colegios con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, para explicarles a los chiquillos los riesgos, los problemas que trae el acoso escolar, entre compañeros, los abusos sexuales que se pueden producir, los riesgos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, el consumo de alcohol o de drogas... Es decir, creo que todo lo que sea trabajar en educar a nuestros chiquillos para que sean personas de bien, personas que no tengan ningún problema en el día de mañana, yo creo que es fundamental. Y por eso, pues insisto, desde el Gobierno de la Nación vamos a seguir implicados de la mano de los ayuntamientos, de la mano también de las comunidades autónomas, pues para intentar entre todos tener siempre un futuro lo mejor posible. Háblenos un poco de las campañas que se están llevando a cabo en estos días en la región y que se van a poner en marcha. Pues hace... bueno, ayer terminamos una campaña que tenía un carácter de fin de semana, que es una campaña sobre control y vigilancia para garantizar la seguridad de los motoristas. Pues la presentamos el mismo viernes y la verdad es que tenía un componente de una justificación clara en cuanto a que la accidentalidad de motoristas está suponiendo el 38% de la accidentalidad con víctimas en la región este año. Es una cuestión más. Como bien conocéis, la Dirección General de Tráfico tiene programado durante todo el año, pues prácticamente todos los meses una o incluso dos campañas. De hecho, pues próximamente iniciaremos otra relacionada con peatones. El mes que viene iniciaremos otra relacionada con consumo de alcohol y drogas. Como bien ha comentado el señor del Gobierno, hay cuestiones que dependen del factor humano y que dependen mucho de la información y también de la educación vial que tengan todos los colectivos. Lo que se está realizando en la mañana de hoy en Abarán es una cuestión que es estrella a nivel de educación vial en Murcia, puesto que son muchos los años que prácticamente todos los ayuntamientos están realizando una labor valiosísima por parte de los agentes de policía local. Y nosotros lo que hacemos es dar todo lo que podemos a nivel de medios materiales, bien a nivel didáctico o bien a nivel práctico, como es en este caso también con la cesión del parque móvil. Por nuestra parte, no queda otra que intentar cuidar a los niños, pero no olvidar a los jóvenes, a esos mayores, que cuando tratemos la campaña sobre peatones veremos que un gran número de peatones fallecidos el año pasado eran personas con edad superior a los 70 años. Por lo tanto, hay mucha materia que tratar y, por lo tanto, cuanto más estemos implicados en ello, pues seguro que vamos a conseguir mejores éxitos. ¿Qué mensaje te transmitiría desde la Dirección General del Tráfico a todos y cada uno de los conductores, peatones y demás, personas que están a diario en la vía pública? Pues el mensaje es claro, es que la conducción y desplazarnos es una cuestión social. Es decir, estamos compartiendo la vía continuamente con otras personas que no conocemos y tenemos que hacer lo que creemos que nos gustaría que hicieran con nosotros. La responsabilidad que nosotros tengamos a la hora de cumplir la normativa y a la hora de realizar una conducta responsable es la que tenemos que exigir al contrario. El no consumo de alcohol o drogas no es una cuestión, o el uso del cinturón de seguridad no es una cuestión egoísta, es una cuestión que tenemos que considerar que estamos aportando ese granito de arena que siempre pedimos esa corresponsabilidad en los usuarios de la vía. Por lo tanto, vamos a hacer todo nuestro trabajo. Las administraciones, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, policías locales van a estar ahí para regular, para asegurar esos desplazamientos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Muchas gracias. Alcalde, delegado del Gobierno hoy. Buenos días. Primeramente, quisiera agradecer la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Bernadé y de la Jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, a esta jornada de Educación Vial que se imparte a alumnos de cuarto de primaria en el Colegio San Pablo de Abrán. Decir también, igual que ha dicho el señor delegado, que con este serían 26 años lo que se imparte en la jornada de Educación Vial en los distintos colegios del municipio y que este año terminará el 8 de junio en el Colegio Faborán. También decir que este año tenemos la incorporación de seis bicicletas nuevas, gracias al Grupo Europa de Miguel López, que es siempre un privilegio contar con su colaboración y ayuda. Y bueno, espero y deseo que estas jornadas perduren en el tiempo. Agradecer a todos los profesionales que hacen posible que se impartan estas jornadas y nada, que los alumnos disfruten hoy del día de teórico práctico que tienen por delante. Muchísimas gracias. Supongo, alcalde, que hoy a lo mejor por la Educación Vial no ha habido el momento, pero supongo que el delegado del Gobierno habrá explicado que hay que intensificar la seguridad ciudadana y que en estos tiempos que corren tan difíciles donde se producen varios y muchos robos, ¿no?, en estos días, ¿no? Por supuesto que se lo ha transmitido y, bueno, nos va a ayudar todo lo posible en lo que esté en su mano. Nada, gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos la vuelta de recorrido. Damos por la señal de circulación. Estamos con una calle de doble sentido. Damos pie por la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos pie por nuestra derecha. Siempre circulamos por nuestra derecha, ¿de acuerdo? José, José, ¿está la fibra? ¿No está la fibra? ¿No? ¿No? ¿Puedo? ¿No? 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 No. Seguimos circulando. Seguimos circulando. Gracias. Gracias.